Quiero comentarte que nosotros nos regimos de acuerdo a lo que la Cofepris Federal lo indica para la vacunación y por el momento la única indicación que tenemos es la vacunación de dieciocho y más. Si existiera un amparo, ya sabemos que el tipo de vacuna Pfizer sí está aprobada por la FDA para mayores de 12 años y acataríamos la resolución del juez.